La estrella del norte y al oriente Recorría una luz general Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me han de llorar Ante noche soñé que me amabas Como se llama una vez en la vida Disperte y todo era mentira Ni siquiera te acuerdas de mí Sigue, sigue mujer tu camino Regalando tu amor a cualtera Vivirás como herrante ranera No hallarás quien te quiera después Que te quise, no fue que te quise Si te hablé fue por pasar el rato Ay, te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Que creías que solo contigo Me daría de tranquila calma Hay mujeres que roban el alma Y nos pagan tan mal como tú Una estrella del norte y al oriente Recorría una luz general Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me han de llorar Sigue, sigue mujer tu camino Regalando tu amor a cualtera Vivirás como herrante ranera No hallarás quien te quiera después Que te quise, no fue que te quise Si te hablé fue por pasar el rato Ay, te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Que te jenicita ¿Por qué? Que salió